Y papi ricos y mamacitas, ¿cómo están? ¡Soy una mariposa! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video ¡No compas! Me gané unas fotos sin saniris por un pp a Franco ¡No! Y antes de continuar con este video, suscríbete al canal y deja tu hermoso botón de me gusta Ya que el día de hoy me fui vestido de boxito Ah, sí compas, allá un duelo de escuadras Y pues obviamente una chica me trató mal Me puse las Franco, chicos Y esa chica cambió de opinión Porque me vio que tenía algo exclusivo en mi cuenta ¡Eso chicos! ¡Sí cracks! Estas armas me las coloqué Y esa chica me salió interesada Además que jugué un pp por foto, chicos ¡Sí! Por su whatsapp Así que nada, si quieren verse este video hasta el final Véanlo que está re épico Nada, sigan viendo ¡Ok! ¡Ojito cracks! Vamos a ver qué onda A ver qué pasa el día de hoy Y bueno chicos, creo que voy a cambiar la sección de este canal Ya no creo que voy a venir a duelo de escuadras ¡Ostras! Si no voy a ir a entrenamiento nada más ¡Ah, caray! Así que... ¡Uy! ¡Ojo! ¿Quiénes son estos? Mi última... Sí, pinche manco de mierda ¡Empezamos fuerte! ¿Esta ropa regalada a qué? ¿Quién le está diciendo? A ti, pues esa... Y luego texturero aparte con esa V ¡Uy, no! Me juzgan sin siquiera conocerme Mejor nada contigo, la verdad ¡Oh, no, no! Yo mejor me voy de aquí, de este duelo ¡Me voy a la verga! Deberías de este entrenamiento así como dijiste Puto manco ¡Ey! ¿Por qué no me puedo salir del... ¡Ay! ¿Por qué no me puedo salir de este duelo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¿Por qué no puedo salir? Puto manco Eso le pasa a tu... No, ¿por qué no se vale salir? Yo no quiero estar contigo ¡Ay! ¡Qué asco! En vez de estar hablando Te voy a hacer ayudar Mira, ya me mataron Puta puto botito Yo no quiero hablar contigo Yo me quiero ir de esta escuadra ya ¡Ladio! ¡Déjame ir, por favor! No, haz lo que tú quieras Te vas a amantar a que te humille ahorita ¿Cómo? Que te voy a humillar A ver, hazme... Ay, mira, tan solo con mi ropa Mira mi ropa y mira la tuya A ver, hazme... A ver, yo puedo ver Un pantalón angelical barato Un cuello de tortuga que te dio quizás Tu chacalito Una bufanda... Nada regalada Y eso de ahí del pase de la preventa Pero igual, te dieron el pase regalado ¡Petón! Pero las cebo seguramente ni las tienes Ah, ya ves, entonces sí la tiene a todos Las evolutivas se regaló Tu chacalito también, murgido No Díjate que no Sí, claro No todas somos como tu ex ¡Ay! Ah, esta mami, me vas a hacer enojar Quítate ¡Oh, no! ¡Me quiero salir de aquí ya! ¡Sáqueme de aquí, por favor! ¡Se los pido! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme de aquí! ¡Mi mujer me queda! ¡Ja! ¡No! ¡Me bajaste! ¡Ay, no jurece! Oye, no tienes... No tienes nada más que hacer O sea, solo me vienes a criticarme y todo eso ¿Qué? ¿No tienes nada que hacer? Busca oficio Ponte a barrer Pues sí, sí Es lo que te mereces por ser puto man Hijo de la chingada ¡Ja, ja! ¡Oh! Oye, perdona que yo no te he insultado ¿Eh? ¡Trofo de mierda! Ah, Dios mío, brilla A ver, insultales a ellos Insultales a ellos Solo a mí me vienes a insultar También es un pende No tienen ni siquiera nivel Ni siquiera evolutivas Ni ropa bonita Llame, ¿qué me importa? Mira, de una ¿Qué quieres? Pues a ver, demuéstrame Demuéstrame que es verdad Yo te muestro todo, lo mío No me interesa ver Esa cosa chiquita ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pinche pito chico! ¿No quieres que te muestre? No, que de seguro está chiquita ¿Cómo sabes? A ver Ah, me quedé solito ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Qué asco! Comidas ni siquiera da ¿No ves que me dejan solo? ¡Por feo, estás solo! Pinche mango Ya, mejor vete Salte de la parte ¡Qué asco! Nada más me vas a hacer bajar estrellas ¡Qué puto asco contigo! Oye, tú más pasas hablando Y además me haces ni daño ¡No mames, qué asco! Pues mira que asco Yo llevo una kill y tú nada 300 de daño ¿Quieres que te aplauda o qué? 160 de daño ¡Qué asco me das! De verdad No quiero que no valga Ya, váyase por allá Ya, váyase Yo me voy a quedar con mis amigos ¿Sí o qué yen? ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y estos putos emparejamientos de arena ¡Qué asco! Bájale de huevos, wey Bájale, bájale de huevos De seguro te sacaste Esa dos tiros a nueve diamantes ¿No? Pobre ¿Y qué tienes? Ya, cállese Mejor juguemos Miren que vamos a perder No, crack Qué vainas Pinche tóxica ¡Joder, hostia! Ya me he cabreado ¡Coño! No me gusta jugar Y jugar con mancos de mierda No, madre Ya te dije ¡Ayúdeme acá! Creo, ¿eh? Pero ayúdeme Yo no las voy a trazar a los putos ¡Qué asco! En verdad ¡Qué asco! Pero vengan a ayudar Me están haciendo emotiza Piches tóxicos Ya me voy a ir ¡Qué bueno! Creo que te mereces Por texturero Con esa uve de... ¡No, no! ¡Ya cállate! ¡Cállate! 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 ¡Va! No, ya Esto ya valió madres ¡Qué asco! El juego está acabándose Chicos El juego se está acabando ¡Miren! ¡Ay! ¡No! Mira pues Por tu culpa Es que no puedes hacer Nada bien ¡Qué puto asco jugar! Ven ¡Ayúdame compa! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Pero mátalos Puta manca Tú también No, es que los pobres Sirven más que para hacer perder puntos ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Puede! Chicos Free Fire Free Fire está mal En peor Siempre lo mismo compas ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Y yo sé que muchos me están diciendo Compa Ponle a respetar Pero ya lo mismo en el canal Lo mismo Y seguro me vas a pedir pvp Sí es cierto ¿Qué hago compas? ¿Qué hago? Si yo fuera influencer Vendido Más que vendido Ya le hubiera baneado esa cuenta Pero lamentablemente Garena no me quiere tampoco A mí me baneó una cuenta En vez de banear a los tóxicos ¿Ya vieron? ¡Qué asquerosidad que me da! Me siento tan asqueroso Siendo un influencer Y que no puede ayudar a mi comunidad Por eso chicos Quiero decirles que No sé Pienso ya retirarme Del programa de influencer Sí Muchas veces están diciendo Es que Kidro no lo hagas No seas pendejo Pero es que sí O sea no puedo hacer nada ¿Saben? ¿Qué beneficios tengo? Que me envíen salas Pero ¿Qué tiene? ¿Qué precio tiene? Si no puedo banear a nadie Que sea tóxico Tiene razón lo que dice O díganme ustedes chicos Déjenme aquí En el chat Ahora mismo ¿Quieren que me vaya del programa? No 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 lo hagas A ver Aquí me están invitando Todos estos chicos Que entraron al vuelo de escuadras De hecho jugué Cuantas partidas Y miren A la bestia Bueno vamos allá Ay está tóxica ¿Qué quieres? Puto manco Oye Solo Solo quiero Pedirte perdón Por hacerte bajar los puntos No pues ya No se puede Porque mira Ay no Ya me das asco Hasta verte ahí Vestido todo pobre Lleguemos a un acuerdo Yo sé que a veces me trata mal Por ser boxito Pero quizás podemos ser amigos Imagínate No 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 Yo no soy amiga de los pobres Puta que asco No 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 Imagínate que vengan mis amigos Y me vean contigo Me van a dejar de hablar Yo no soy pobre Yo si tengo plata Te lo puedo asegurar Dinero 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 No creo eh Con esa ropa que traes Y con el personaje de Adán No me digas así ya Por favor Es que siento Siento que Que me voy a ir del juego No me trates mal ya Ya no aguanto Pues ya vete a jugar con muñecas Es lo que deben de hacer Los putos mangos como tú Me colgó Ay se fue No mames Hasta me da ganas de llorar eh No sé por qué No sé qué me pasa Es que no eres hombrecito Te voy a conquistar chicos No me llamo tanto Que no quiero jugar contigo Entienda Quiero decirte que yo no soy boxito ¿Sabes? Mejor no digas nada Porque siempre terminan humillados Yo no soy boxito Y además quiero decirte que Tengo demasiado dinero Y te lo puedo comprobar ¿Y cómo? ¿Sono texturas? No, no, no No son texturas Ando buscando a una chica Que quiera estar conmigo Para poderle pasar Todo lo que yo tengo Diamantes Dinero Ni en tus sueños Tienes eso De seguro no tienes ni para comer Puto manco de mierda Bueno, lo intentamos Mira, además va Que me está diciendo manco Yo te voy a demostrar En una sala Que en verdad sé jugar Y no, no una sala cualquiera Vamos a jugar una sala A solo franco ¿Y por qué a solo franco? Porque se me da la gana Que mira lo que tengo aquí Mira, te voy a indicar Ok, a ver Ahora sí Mira, mira esta arma que tengo Eso no lo tiene nadie más Y vas a ver que sí ¿Texturas o qué es eso? Sí, dale con eso Ojalá que te bane en esa cuenta Por andar de texturero No, no puedes ver la arma Que tengo en mis manos Ya la vi Pero está super fea No sé qué verga se hace Y esa arma Es un franco De la incubadora Es una de las armas Más caras de todo Free Fire Ahora mismo ¿Cómo te quedé loco? Ah, ya te deja De estar inventando cortes Si solo con este franco Puedo comprar tu cuenta Así de simple Ah, ya viste mi cuenta ¿Estás hablando en serio? Yo la verdad No quiero pelear contigo Y solo quiero hacer una amistad Quizás podemos hacer algo más de ello Es que me das asco O sea, a mí no me gusta juntarme con los pobres Acéctame un PvP solo franco Y te voy a demostrar mi nivel completo Dale, créalo Pero no va así nada más Mira, si yo te gano Vas a ser mi Dua ¿Y yo qué voy a ganar? Voy a ser tuyo Completamente No me ves como soy Soy sexy Guapo Guapo No, pinche regalo culero Oh, mira, mira Hagamos esto Si yo te gano la sala Me pasas tres fotos tuyas Ok Y si yo gano Tú me pasas fotos tuyas Y me das tu cuenta también Sí Lo que tú quieras Acepto entonces Ay, no, no compás Uy, cracks Desengan suerte Porque si gano la sala Las fotos las publico Así de simple, cracks Y esta sala solo la voy a jugar a Franco Para que vean ustedes, chicos La voy a crear en sala roja, chicos Miren Sí, tengo 500 alas Escuchaste Es la hora de su derrota A ver, compas Ya estamos aquí Bueno Vamos a ver qué pasa Si monquera, franco, cracks Si me cumple de ese ¿Qué mamá? Ay Miren, de aquí le voy a matar Eso Se mamó No puede ser No puede ser Qué hacker que soy Nadie puede derrotarme Ok, chicos El momento Ha llegado Mis cracks Ay Hablé como el crack, eh Ah, no mames Si es cierto No, qué vainas ¿Qué me está pasando? A ver Se me está pegando Ya, cabrón Ok, chicos Ya estamos aquí Y bueno Aquí tenemos la Franco ¿Es esta? No, esta no es la Franco ¿Cómo que no tengo la Franco? Oh, no le puedo presumirla a Franco, cracks ¿Qué? Ni modo, chicos Solo me va a tocar presumirla en ese momento que le indiqué Pero ahorita le voy a mandar Bueno, le voy a mandar al lobby solo a Franco, chicos Ya vamos a ver Bueno, ¿qué se le va a hacer? Uy, buena No tengo la nueva Franco La mala suerte ¿Pasa paredes este Franco de aquí? Uy Esta Franco pega demasiado también Lamentablemente, chicos No pude entrar con la Franco que era Mincha madre Ok, vamos bien Dos a cero Uy Casi me da Ah, ahí está Arma pega atrás de la pared Qué buena, qué buena Oh, no le di No le di No le di Una buena, buena Le reventé Le reventé Se quedó acá atrás, ¿verdad? Oh, ¿dónde está? Uy, en la cabeza Creo que se fue Uy, sí, claro A ver, compás Tres a cero Nada mal Te viene un tiro en la cabeza Ay, puro blanco que le di Uy, casi Uy, casi, casi, cracks ¿Cómo vamos a ir? A ver Si en caso yo perdí Al iba a enviar fotos de mis patas, cracks Ah, la pizia Buenísima Gente, se imaginan que le deje 7-0 A ver, no sé si filtrar su WhatsApp A ver, gente, comentenme ahora mismo Sí o no ¿Filtro el WhatsApp? Yo le filtro, compas Yo le filtro A ver, ¿qué dice? Claro que sí Ah, me están comentando que sí, pájines A ver, a ver A ver, buena, buena Uy, buenísima Excelente No le he podido dar ningún rogenio, cracks En la cabeza Ah, ni modo Le voy a dar rojo en las patas Ay, qué bruto Póngale cero 7-0 Le metemos 7-0 ¡Bien! ¡Oh, buena! Ese les dedico a ustedes, compas Dedicado a toda mi familia A Kidro Ok, voy a cantar La canción 7-0 Combinado con 7 en 4 Yo, yo Aquí viene Kidro A darle 7-0 Porque le voy a dar también en 4 A esta mamacita Como se debe ser Y voy rimando Porque soy el mejor rapero Digo, trapero De toda la ciudad Trapeo hospitales Trapeo tus rimas Y voy a darle en la cabecina Porque soy el mejor No le saco 7-0 Me retiro de Free Fire Y soy fan de Kuno A ver Véngase pa' acá ¡Ah! ¡Ah! Primera sangre Qué asco, cracks Perdón, chicos La cagué Yo, yo Aquí sigo todavía con la rima El boxito insano Con su franco Que viene a reventarle la cabecina A esa sacuriña Aunque no tiene el paso a esa sacuriña Le voy a dar en su cabecina Voy a darle en su madre Porque si la tuviera aquí en 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 real Quise rapear Y vamos a demostrarle Que mi verdadero nivel no es comprado Como la cuenta comprada de esa chica Ram, 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 ram ¡Vamos ahí! ¡Buenísima! Voy trapeando Primera ¡Ah, carajo! Y es que voy trapeando tu casa Si quieres llámame A mi número WhatsApp 09999887766 ¿Cómo rima? Rima 7 en 4 Porque 6 más 4 es 10 Y menos 6 son 4 Que te voy a dar en el piso baby Mamacita chiqui baby Véngase para acá Te doy un besito Y voy rapeando de una vez por todas Soy el mejor trapero de todo Free Fire Y nadie me puede ganar Soy el mejor de todo el mundo Y te voy a demostrar Que en la cabeza te voy a dar Con esta Franco Te voy a mandar a vivir Y te voy a demostrar Que con esta branca Te voy a mandar a vivir Porque soy el mejor de Free Fire ¡Oh! ¿Cómo es que me la comí? Me gusta mi tío Me gusta como me la dan Vamos de una vez por todas Aquí no te puedes parar Porque te voy a dar en tu madre Véngase ¡Ah, la bestia! Dijo como dijo Celica Toma Se come mi prófono Y digo Toma, toma ¡Ah, la bestia! Toma mi crack Y bueno Y es momento de dejar de rapear Porque ahora sí Le voy a demostrar Mi verdadero nivel El Insanity La neta es una mamada esto, güey Toma ¡Eso! ¡Buena! Cracks, miren Lo que yo voy a hacer Es algo diferente a lo demás Voy a poner el pase Hit Hub Y ya van a ver ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus Y un mamacita ¿Y esa ropa? Se fijó en mí Uy, no, no Nada, sino que Ya me tocó sacar Lo exclusivo que tengo No, pues Ya vi que sí Pegas demasiado No sabía que eras tan bueno Con Franco ¡Claro, claro! No peleemos, por favor Te lo pido Como te dije Yo no tengo novia Y pues ando solo Pues aquí estoy yo Mira noche, carita Creo que se me nota Lo interesado Pero mira que a mí Me gusta llamar Todas las noches Ay, sí Tóxicos Me encantan Me fascina Pero no para hablar De Free Fire Nada de eso No, no Con esas cosas Ah, no Mátala Ya me vacío Para aquí ¿Entras al red o qué? Eh, pero Ah, cierto Mis fotos Hazme tu número Y ahorita te las paso De una, de una Cracks Obviamente que no voy a filtrar Las fotos aquí Y bueno Si ustedes quieren las fotos De esa chacalita Acá abajo En la descripción De este video En mi canal secundario Compas Lo voy a estar subiendo No vayan Cracks No vayan Ustedes son niños Oh, cracks Por favor No vayan chicos No, no, mentira No Eso es pecado Para los que tengan miedo Compas No vayan Y para los que son bien hombres Correle compa A mi canal secundario No te olvides de suscribirte A mi canal Y nada Ahora sí me despido Soy Kissbro De loco de YouTube Y bueno Un poquito loco de TikTok Va bien chicos Los amo Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!